Historia de la evolución de un acuario parte 11 Aquí estáis viendo una planta que está muy crecida, que es la Pogostemum estelatus octopus Esto es el hecho de Java, que es Microsorium theropus Esto es la panorámica y como veis la Pogostemum stratus octopus está muy densa y en la parte de arriba está ya ocupando una gran parte de la superficie Las plantas están ya muy tumbadas porque han crecido mucho con lo cual penetra poca luz, se dificulta el intercambio de oxígeno se acumulan restos en superficie y hay que podarla El helecho de Java, pues así desde lejos parece que está bien pero también hay que ir retirando las hojas que están en peor estado y también hay que podarla un poquito Aquí podemos ver una hoja que está bastante deteriorada y es donde se acumulan pues estas algas que he venido padeciendo desde hace bastante tiempo pero que ya no tienen un comportamiento invasivo simplemente se ceban en las hojas que están con heridas o que están estresadas y desnutridas y bueno aquí podéis ver algunos cortes en hojas como se acumulan ahí estas algas pero el resto del acuario está muy sano con lo cual lo que voy a hacer es pues desbrozar un poco todas esas hojas que están en mal estado y podarla pogostemon estelatus lo que hago es sacarlas todas desenraizando y con un par de bandejas en una voy separando las que creo que se pueden aprovechar las recorto un poquito por la parte de abajo quitando raíces y algo más y en la otra bandeja pues voy separando simplemente la broza que voy a tirar y ahora ya estoy plantando otra vez de nuevo veis que ritmazo llevo pim pam pim pam toma la casitos rápido rápido y ya está esto es recién terminado la poda y podéis ver ahí los guppies paseando por el nuevo barrio adecentado estrenando barrio y como veis pues bueno hay una zona en la parte de arriba muy amplia y la broza podéis verla todo lo que voy a tirar ahí en esa bandeja que veis que hay un poco de musgo de java que en este acuario la vesicularia dubiana que es el musgo de java pues tiene un comportamiento bastante invasivo y hay que estar continuamente sacando musgo de java esto es al día siguiente veis que ya hay una planta que ha tocado la superficie porque nada más plantarlas algunas plantas pues como están medio curvadas dobladas tumbadas pues no llegan a la superficie y al día siguiente ya están todas enderezadas pero bueno digamos que aquí las veis un mes más tarde o sea en un mes más tarde ya ha crecido bastante no tanto como estaban antes porque está menos tupido hay zonas mucho menos densas pero ya dentro de otros 10 o 20 días pues habrá que volver a hacer otra poda bastante importante es una planta de un crecimiento bastante rápido me está dando un resultado bárbaro para los alevines de guppies me viene fenomenal porque claro un alevín de guppies se mete por ahí y a ver quién es el guapo que lo persigue es una planta estupenda para eso aquí os estoy enseñando el fondo para que veáis que no está invadido de de larga desde que hago el cambio semanal con ayuda de mi cambiador de agua pues está todo muy bien y estas imágenes son a cámara lenta y aumentadas estoy usando para estas imágenes una cámara sony alfa 7 s2 es una cámara que me han prestado fijaros que imágenes aquí veis a un guppie comiendo una escama a cámara lenta y con esta cámara pues se ven detalles que normalmente no se ven este guppie me estoy dando cuenta que tiene por la parte de adelante una especie de protuberancia parece que se ha herniado comiendo larvas de mosquito el otro día o algo así y lo tendré que vigilar estos son pues bueno guppies jóvenes hembritas que están comiendo en superficie y fijaros en este macho moviendo la cola a cámara lenta la cámara lenta la estoy haciendo cuatro veces más lento de lo normal va a 100 fotogramas por segundo en vez de a 25 este es el garrapanda y bueno pues este guppie macho concretamente veis que tiene la mancha negra muy cerca de la región anal le pasa también a algún que otro guppie y estos guppies provocan confusión en otros machos que los confunden con hembras yo creo que es precisamente por esta mancha negra tan trasera y tiene en la parte ventral una especie de bueno luego lo vemos fijaros en este guppie con la cola blanca y negra ondulando así lentamente a cámara lenta la cola queda bastante bonita la imagen y aquí vemos pasar al guppie de antes no sé si os habéis fijado no me ha dado tiempo a comentarlo pero el guppie de antes que tiene la cola así como más rojiza tenía como una especie de hernia y les estoy dando ajo por si acaso fueran parásitos aunque no creo puede ser también un pues bueno lo lleva desde hace bastante tiempo estos son guppies todavía tomados desde más cerca con lo cual se ve son guppies muy jóvenes se ven las escamas perfectamente y aquí vemos a nanostomus equus o pez lápiz cohete y fijaros en la aleta caudal la cola como la parte inferior negra que está hacia abajo apenas se mueve es como más rígida es como un timón y la parte de arriba más transparente es la que está como maniobrando moviéndose más y las aletas pectorales las delanteras como manitas con las cuales se propulsa hacia adelante despacio y fijaros la boca tan chiquitita que tiene todos estos detallitos los estoy viendo ahora por primera vez por verlo a cámara lenta y con este aumento porque nunca los había observado ni lo de la aleta que me entero ahora que funciona así o sea la aleta caudal ni las aletas pectorales ni la boquita tan pequeña la había visto antes y bueno aquí veis más alevines este se dedica a comer burbujas es un hobby como otro cualquiera es un comportamiento que muchas veces lo hacen cuando les falta oxígeno pero en este caso pues es simplemente pues yo que sé pues porque le da la gana porque el acuario está perfecto y el bupie este está también bastante sano no tiene ningún problema aquí estamos viendo a una caridina japónica en realidad es una caridina multidentata se renombró así en 2006 porque inicialmente se conocía como caridina japónica veis que se está limpiando los pleópodos las patas de atrás con las que recoge los huevos y fijaros la profundidad de campo tan pequeña que puedo ir variando desde adelante hasta atrás el enfoque y queda enfocada una parte muy pequeña ahora estoy intentando enfocar pues la parte de la punta de la cabeza que se llama rostro y ahora vuelvo un poquito hacia atrás enfocando veis la pigmentación del del caparazón pues estas caridinas japónicas son difíciles de criar porque los huevos los ponen en agua dulce pero inmediatamente van al mar donde se desarrollan las larvas y una vez que hacen la metamorfosis vuelven al al agua dulce por eso son difíciles de criar en acuario aquí vemos más imágenes con un aumento bastante considerable esta cámara pues cuando va a cámara normal graba a 4K pero cuando va a cámara lenta solamente recoge un trozo de imagen del centro con lo cual sale aumentado digitalmente fijaros en la cola como hay vellosidades en las aletas de la cola me parece que se llaman urópodos aquí veis los maxilípedos moviéndose y para hacer una demostración del aumento que se consigue con esta cámara pues he intentado hacer una toma de musgo de java y fijaros como lo que se ven son hojitas pequeñitas del musgo del musgo de java a simple vista parece que son como si fueran pelillos pero a más aumento se ve que son hojitas aquí continuamos viendo detalles cada vez con más aumento estoy empezando a usar esta cámara que me han prestado intentaré que me la vuelvan a prestar y bueno supongo que intentaré sacar más partido estas son las primeras tomas que he hecho con esta cámara intentaré hacer cosas mejores y esta estas tomas también a cámara lenta y con gran aumento se han hecho con una ISO muy grande con mucha sensibilidad a la luz con lo cual salen un poquito un poquito de ruido de fondo pero las imágenes son espectaculares he puesto una pastilla de espirulina y las culis que normalmente no se las ve nunca salen todas de su escondite a comer la espirulina aquí veis el cíclido ajedrez que ya está más crecidito y lo que decía las culis pasaron una época bastante mala porque antes de poner el cambiador de agua lo que hacía era limitar la cantidad de comida con lo cual adelgazaron bastante ya han recuperado bastante peso porque ya estoy dando la comida la cantidad de comida normal y tengo la plaga de algas controladas simplemente con más cambios de agua y aquí veis los borrachitos y podéis observar a cámara lenta como van mirando los puntitos de espirulina que se sueltan y se los van comiendo de uno en uno veis ahí hay otro que se ha comido se los van comiendo de uno en uno los que van flotando cosas que normalmente en el acuario pues es prácticamente imposible de ver y el movimiento de las aletas en fin son muchos detalles que se pueden ver pues de una manera pues que hasta ahora no la había podido ver nunca y el aspecto de las culis comiendo pues lo mismo digo bueno como digo esta cámara me la han prestado y en los créditos al final pues tendré que mencionarla como agradecimiento porque tengo intención de volverla a usar me la tendrán que volver a prestar porque esto merece la pena y bueno pues aquí vuelvo a sacar las imágenes de panorámica para que veáis el acuario como está actualmente y esto es todo espero que os haya gustado que os haya gustado que os haya gustado te ponene conmigo conmigo